Ella es Carla Nash, la persona a la cual un chimpancé le arrancó el rostro. Verán, el chimpancé llamado Travis fue adoptado en 1995 y fue criado como un humano. Más o menos después de unos 14 años, sin que hubiese algún incidente o algún acto de violencia por su parte, es que ocurrió este terrible accidente. Y si ustedes se preguntan por qué, sí, efectivamente, porque la naturaleza no es Disney. En fin, el chimpancé llamado Travis nació el 21 de octubre de 1995 en un santuario de chimpancés del estado de Missouri. Ahí fue donde fue adoptado por Harold y Jerome cuando el animal tenía solamente unos tres días de nacido. Ahora, la familia lo trataba como un integrante de la familia. ¿Qué quiere decir? Pues viajaba con ellos, comía con ellos y hacía todo como si fuera un hijo más. Oye, Rojo, pero ya entendimos que lo humanizaron. Ya entendimos que esa gente creía que ese chimpancé venía de Blancanieves o de algunos de esos cuentos. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué a Carla Nash le arrancó el rostro? Bueno, básicamente Carla era amiga de la persona que tenía el chimpancé y un día fue a visitarla. Pues obviamente el chimpancé ya la conocía, pero al parecer Carla tenía un peinado diferente ese día. Esto desorientó al chimpancé y desafortunadamente cuando la mujer tomó uno de los juguetes del simio, fue que el chimpancé Travis se dirigió directamente hacia ella, la atacó de manera bestial, la mordió, la arañó y pues obviamente le generó graves, graves lesiones. Ahora, cuando sucede el ataque, la dueña del chimpancé llama al 911 para que fueran a auxiliarla. Lo más complicado y difícil es la frase que utilizó para referirse a este incidente. El chimpancé literalmente dijo, mi chimpancé se está comiendo a mi amiga. El animal, pues sí, le mordió a Carla la nariz, los ojos, los labios, los párpados y las manos. El ataque a Carla por parte del chimpancé duró alrededor de 12 minutos. La dueña incluso trató de quitárselo golpeándolo con una pala y acuchillándolo en tres repetidas ocasiones. A pesar de sus intentos, no logró quitárselo de encima, hasta que llegó la policía y con cuatro disparos pudieron abatir al chimpancé. Carla por su parte, pues perdió las manos, la nariz, los labios y parte de la estructura ósea de su cara. Además, sufrió trauma cerebral y perdió la vista. Su familia tuvo que organizar una campaña para que se pudiera pagar la cuenta del hospital. ¿Cuál es la lección o moraleja de este video? En el video, sencillo, la vida silvestre no es Disney y este mensaje es para todos aquellos que les gusta humanizar animales y creer que todo es como funciona en Blancanieves. Aunque en video los animales parezcan inofensivos, muy lindos y tranquilos, si se sienten amenazados, te pueden arrancar tu preciosa carita. Así es que ya lo saben, no estén humanizando a la vida silvestre. Los animales no necesitan ser humanizados. Entendamos que la mejor estrategia para cuidarlos, protegerlos y observarlos de la mejor forma y que se encuentren bien, así como manteniendo la salud de los ecosistemas y cumpliendo la función que necesitan cumplir en esta vida, es generar estrategias para su conservación. Dejen de estar humanizando cualquier animal que les pasa por enfrente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!